muy buenas coleccionistas y amantes del coleccionismo bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a enseñaros un pequeño diorama que hice el otro día como para subir un poco de contenido más al canal ya que todavía sigo con el nuevo setup nos voy a enseñar un poquito lo que lo que estoy haciendo básicamente ahora estoy ordenando estoy poniéndole puertas aquí que básicamente mi idea es poner ahí abajo almacenaje de cajas lo que pasa es que ha surgido un problema y hay algunas de la colección evolution pack o sea como estas que son bastante largas y en los cuadrados esos no me cabe con puerta entonces tengo que en uno de ellos hacer como una artimaña para que tenga más fondo y aún así esté sellado para que no entre el polvo pero bueno aún tengo un follón bastante bastante grande porque tengo que colgar muebles y hacer agujeros en la pared y de todo y bueno también tengo un problema con esto de aquí que como veis toda esa montaña de vintage collection no es ni la mitad de lo que tengo y claro tengo que ponerlo en la pared pero es que quiero cambiar la habitación no quiero que mi habitación sea como una tienda entonces todo este hueco por ejemplo no lo voy a tocar las partes de arriba van a ir otros muebles voy a colocar partes de arriba porque todo lo que deja y arriba se van a suciar de polvo entonces para eso voy a poner más cuadrados con más puertas para que esté todo más limpio y todo esto tampoco lo puedo usar porque va a ir un mueble tal 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 y la única parte que puedo usar es esta de aquí y esta de aquí que es más sutil porque cuando entras a la habitación pues no no se ve o sea todo esto no lo voy a usar para poner en cajas o tampoco igual esta parte un poquito así y esta no lo sé aún bueno el caso es que voy a coleccionar muchas cajas en cajas o sea voy a almacenar como hacía jesua rebán que ponía pues todo en cajas así pero yo las tendré en su plastiquito no me gusta tenerlas con el cartón o sea las tendré con su caja acrílica y pues poco más yo creo que dentro de una semana o dos ya habré terminado yo creo que más dos porque siempre faltan algunos retoques y tendréis subido el vídeo de mi nuevo setup que no sé si haré un vídeo de una hora lo subiré en varias partes ni idea yo creo que haré un vídeo de una hora del tirón y ya quien quiera verlo poco a poco que lo vea porque voy a explicar muchas cosas que me he comprado o sea luces la marca yo que sé qué cables he usado el mueble las puertas todo para que si alguien quiere comprarse lo mismo sepa lo que me he comprado así que vamos a enseñar ya el diorama porque si no se va a hacer muy largo el vídeo y bueno no voy a enseñaros otra cosa más que esto que la verdad es que el otro día la hice y me encantó bueno como veis es la aldea tusken de el ataque de los clones lo pongo ahí con la chapa porque a mí me encanta poner las chapas en los dioramas que es básicamente el recorte del cartón de las figuras vintage y la verdad es que queda súper bien y ahora mismo pues como he descubierto las tiras pvc se lo pongo de marco a las maquetas y queda como más más limpio más profesional y la verdad que me gusta bastante bueno esto es un bueno he utilizado como molde la antigua maqueta que tenía de los tusken que la tendréis por ahí por el canal solo que le da un repaint distinto porque sí que es verdad que en la película era un poquito más oscuras pero tenían de trasfondo como un color así blanquecino amarillo que la verdad es que me gusta mucho más el otro que yo tenía era así marrón color carne o algo así este me gusta mucho más he intentado pues hacer la escena de cuando anakin sale a matar a los tusken lo que pasa es que el anakin que tenía no me convencía entonces me voy a esperar voy a comprar el de la vintage collection a ver si puedo comprarlo este mes o el que viene y ahora que está baratito y bueno falta básicamente un tusken aquí de pie y anakin saliendo como metiéndole un espadazo a este y esto se supone que estaba minando para el otro lado como en la película intenta hacer un poquito parecido y esto es como alterándose y viendo la escena y por aquí quiero poner un perro de estos de los tusken y por aquí he hecho un poquito de no sé de imaginación me ha gustado porque tenía como una especie de cubo le he puesto el gel este azul que uso como agua una toallita recortada y básicamente como si estuviera lavando la ropa aunque dudo mucho que los tusken la ropa pero no se me hacía gracia y como tenía dos tusken hembras digamos ya mujeres pues nada lo puse y hace poco me compré un lote de accesorios que me venía con el accesorio de de anakin de bueno es un cuenco básicamente y le llena también de gel para que no se ve mucho de gel amarillo y no sé no sé que tendrían ahí pero a lo mejor es como su comida yo que sé y bueno la arena es la misma y bueno le da una limpieza a todos los tusken y la hice por así decir de cero y bueno de paso os enseño esto también porque ésta también es un molde antiguo que tenía en el canal lo único que he hecho es poner una pared de fondo para que parezca más una casa porque en su momento no le puse por ella que iba a estar delante de otra maqueta y así no tapaba la de detrás y también le da un repaint blanco porque en la escena era más blanquecino yo es que me quería basar como dije en el vídeo que lo tenéis en el canal tutorial de esto en una maqueta de un un tío que bueno que se llama budget jedi que lleva haciendo dioramas como hace 10 años y a mí me encanta ver sus dioramas y la verdad es que le quedó muy bien y no se me encantó el color pero sí que es verdad que este es el de la película y la verdad es que queda fantástico y pues bueno poca cosa más ahí detrás no sé qué voy a poner igual pongo una especie de montañita y pongo un banta ahí de los tusken o pongo la la el trash compactor este el compactador de la estrella de la muerte como es un hueco así estrechito pues pues se puede poner pero si es lo que veis y poca cosa más bueno me puse esto de aquí este cuadrado que lo rellene estoy intentando elegir qué cajas voy a poner en exhibición de las vintage las demás las guardaré y pondré simplemente exhibidas las que más me gusten no y poca cosa más me estoy dando toda la prisa que puedo fuera bromas porque quiero enseñarlo ya todo pero cuando veo que pasan demasiados días en el canal sin subir contenido pues pues intento subir algo que veáis algo para no dejar el canal ahí un poco muerto y bueno poca cosa más si tenéis alguna duda de la maqueta o alguna sugerencia para añadir o lo que sea ahí os leo así que seguir coleccionando y nos vemos pronto con el nuevo setup un saludo y hasta luego un saludo Gracias por ver el video.